muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenidos al episodio más de este pit people antes de empezar a jugar hoy quería mandar un saludo para Joaquín que me pidió que lo saludara hace ya unos vídeos atrás pero la verdad es que cuando me lo dijiste tenía ya dos o tres vídeos grabados y después además grabé también otro uno o dos incluso se me pasó totalmente la verdad es que se me olvidó lo siento pero bueno te mando aquí el saludo como me pediste que hiciera así que bueno date ya por saludos Joaquín y vamos a continuar vamos a seguir probando este grupo que me está gustando la verdad vamos a hacer algunas misiones secundarias para seguir probando a esta máquina de matar que es este este mastodonte enorme con su pedazo de porra y su tarta de cumpleaños de escudo y a ver qué tal va ya yo quizás para hacer misiones de historia principal lleve a gente que tenga mejor movilidad pero no sé para seguir probando lo vamos a seguir haciendo algunas secundarias vale son todas ya dificulta 4 cuando hacemos seguimos con la villa ciudad o seguimos con villa orín en realidad cualquiera estas cosas lo que estábamos haciendo últimamente vamos a seguir con villa ciudad no ayudar a los trabajadores de ciudad a hacer su trabajo vale a ver aunque es cierto que espera de villa ciudad era la que caía a lo mejor nos va a hacer falta movimiento por aquí de movernos mejor vámonos quizás a villa orín vamos a villa orín mejor estoy pensando por el tema de de ya digo del gigante vale porque si solamente tiene dos movimientos quizás si tenemos que estar moviéndonos mucho que no esté lloviendo cosas del cielo mejor no hacerlo con gente que tenga un poco movimiento no a ver un momento por aquí no la villa orín la otra vez tuvimos que andar mucho para llegar hasta él pero ahora en teoría debemos estar más cerca no porque otra vez estamos el otro punto del mapa un tío agresivo no 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 déjame 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 no quiero pegar contigo no me gustas además esa gente son peligrosos ya sabéis que cuando explotan un gatico entregado un leopardo perdido mira puesto lo puedo hacer a lo mejor porque de una sola es de una sola calavera según dónde se entregarlo ya está un leopardo seguro que es de day 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 es el señor de los leopardos en serio es una leyenda pues no me suena no bueno fío de mí vayamos a por él vale ahora que me salen las dos misiones vamos a entregárselo porque esto será nada más que darlo no creo que sea ningún combate no y nos quitamos también otra misión secundaria la verdad que yo soy mucho me gusta mucho en todos los juegos de intentar sacar el máximo hacer todas las misiones bueno por supuesto las principales para acabarme el juego pero intentar hacer todas las secundarias o la gran mayoría secundarias que pueda muy chulo también tu casco nada no sé si en este lo haré porque no sé si un cuidado que sea más agresiva no había dado cuenta no sé si adquiere todas las secundarias pero quiero hacer bastante porque además también algunas son bastante simpáticas en este país creo que si no objetivo cumplido vale solamente esto veis dave dave señor de los leopardos el leopardo y la cara del dave porque se empieza a tomarme así a no es el o qué esta es la isla de dave señor de los leopardos no yo tan solo vivo aquí ya que hago con este leopardo toma el dinero y marchaos vale no me lo imaginaba así para nada vale lo veis cosas así yo que sé cosas simpáticas no que nos podemos perder si no hacemos las misiones uuuh espérate esa era la agresiva verdad vamos entonces a pasar por otro lado en teoría podemos rodear esto creo que es más abajo donde tenemos o no espérate no están abajo quizás una cuidado una vampiresa con un gorro de policía por aquí tiene salida esto estos símbolos de interrogación son algo ya he visto ante otro me voy a acercar a ver si no no sé hostias el boss este esto se puede coger como personaje lo voy a intentar vale lo voy a intentar no no sé si esto será un boss a lo mejor muero aquí voy a intentarlo no sé si se puede pillar este bicho pero bueno hostia tiene embufadores también de su de su raza hay dos además hostia pues no sé si no sé qué hacer por aquí se puede andar hay que dar toda la vuelta mira está en nuestra carroza los cabellitos ahí no sé por aquí se puede andar o no vamos a avanzar un poco simplemente antes que nada voy a avanzar con el gordo que es el que llega más lejos que pueda él voy a esperarlos aquí quizás a ver si a ver cómo se mueven ellos que hacen ellos atacarán a distancia vale por ahí entonces hostia que invocan bichos que invocan bichos para de gluten mete para atrás vente por aquí tú vete para arriba horatio también avanza para arriba para arriba estamos todos invocan gente y se puede mi duda es si se pueden coger o no vale se pueden puede pasar tranquilamente por el agua vale pues los sucesos de matar a los bufadores y bueno matar a uno de ellos primero no o a los bufadores para para intentar después hacernos con alguno vente aquí yo que sé si le pegas a ese aunque me gusta más quizás este con los cascos de escuchar música que la otra con las coletas pero bueno hostias que burra de vida tiene no fijar lo que le hemos quitado haciéndole 16 tiene mucha vida y me dan miedo los bufadores porque ya sabéis que explotan vale y hacemos nos centramos en en este lo digo porque ya que está este este puede subir hacia arriba a por el otro vamos a ir a por el de arriba vamos a hacernos un poco de hueco por ahí vale doble kill vale bueno doble que pero se lo van invocando continuamente estos son como la la hostia como pegan bueno no pegan demasiado son como la gorgona pero invocando siempre parece porque por ahora creo que hemos con todos los turnos no ha sido ilusión mía vale a ver si le pegamos todos aquí a este si puedo hacerme con el otro mejor inmune algo a la paralización no bueno pegando es todo sí que le bajamos vidrán más o más en un cuarto bueno falta falta la esta no está pegando eso será irse por ahí sea por esto no sé no sé no sé no sé no sé qué he hecho de movimiento me he rayado pero de este aquí vale los demás están bien ahí de hecho puedo montar aquí a oratio para no no vamos a dejarlo mejor el suelo aquí sí tengo que mover a gluten básicamente vale lo demás están bien no lo suyo sea que éste pegase aquí pero claro con tanta gente alrededor es complicado dirigirlo voy a quedar así no puedo hacer otra cosa que sigan pegando ahí a lo loco venga bien bien la pegadora ese quiero cargamos los bufadores pero es que me están bloqueando el paso de hecho en realidad también me he encerrado un poco por otro lado así no me están tampoco rodeando a la pego al de abajo ahora bueno este le está sufriendo a ver si lo matamos se regeneran también cuando pegan de uno parece no no sé si regenerarse o chupar vida como la bien bien 10 más 4 ya está sangrando bien 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 venga venga que este no lo podemos cargar ya no sé si es regenerarse o un chupar vida como hace la la vampiresa seguimos aquí bueno yo que sé a ver si acabamos matando a ese bien hemos matado a uno double kill vale ahora vamos a ir a por estos a ver si éste se puede ir a por uno de ellos voy a intentarlo meterlo ahí de hecho cuidado que tiene poca vida ya lo tonto lo tonto tiene mucha vida pero hombre al final le van haciendo daño ahora tío vente este que no no este gluten vente aquí para curarlo tú vente aquí por ejemplo y tú vente aquí vamos a ir limpiando bichitos chicos también que muchos y a ver si éste le pega aquí el gordaco no no le pegas a ese ya más con crítico joder no te caes con crítico vale ahora sí que te puedes poner aquí para pegar uno de ellos a ver el gordaco vente aquí de hecho y gluten que se vaya con él creo yo porque los demás más o menos aquí están bien venga vale no no le peguen vampiresa no le pegas a ese hombre vale buen golpe quizá la vampiría se me intenta llevarlo para acá también ahora a ver si no invoca más sigue invocando todos los que no invoca no me parece vale dime que puedes atravesar el agua por favor vale puedes vente aquí entonces gluten bueno espera de horatio para que vente aquí vete dando la vuelta quizás son enormes que ocupan dos casillas no no tres casillas porque de aquí lo puedo pegar ocupan tres casillas si que se vente aquí tengo la esperanza de que le pegue alguno de esos gluten aquí y me queda esta está hasta que bien para pegarle segura es al menos al menos si no le va a pegar al al gordo vale uno menos doble que vale este está todavía a mitad de vida pero luego si se pueden coger van a ser complicados porque entre que matamos a esto y matamos a los chiquititos vamos a estar tocados al final cuenta aquí gluten tú verle siguiendo también como puedas esta que se venga aquí para pegar a ese horatio que se venga que baje un poco quizás no por aquí que vaya bajando la vampiresa lo suyo sería también que fuese bajando para pegarles a los otros vente aquí este lo matará ya no todavía no al turno siguiente ha subido de nivel mal momento lo hemos de haber subido después de haberlo matado para curarse vale ahora voy a pegar solo con él entonces que además está entero de vida por si explota o sea vente aquí 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 de hecho y que gluten se aleje gluten 20 para acá vampiresa a no este es esta es la tía este que vaya bajando y vampiresa aquí no porque te vas a comer la explosión 20 que pegarle a eso aunque sea y horatio 20 aquí para pegarle a ese sí dime como ya vale uno menos solamente comerle el daño 32 daño que burrada ahora es cuando tiene que haber subido el nivel no antes vale vente aquí tú pégale a ese o no a ese sí al que sea de los dos en realidad mientras no le pegues al vente para acá y gluten 20 para que no le pegues al grande vale a su nivel gluten vale ese está paralizado este se fue bien 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 lo han dejado ahí descubierto cuidado pero claro si está descubierto tenemos que tener cuidado de no masacrarlo como hicimos antes en el vídeo anterior creo que creo que no lo matamos así espero que no este no te pongas ahí que le vas a pegar a ese 20 aquí y masacra ese espero no matarlo todavía verdad y al turno siguiente quizás a lo mejor si de hecho el turno siguiente todavía no o si vampiresa te están dando bien de hecho el gluten debería irse con la vampiresa estos dos que se vengan aquí yo creo que todavía no lo matan y este yo que se avanza un poco por aquí pero es que no quiero que le pegue a él vale al turno siguiente creo que sí que lo pueden matar ya Horatio solo a lo mejor digo por quitar de en medio a la vampiresa va a caer gluten acércate tu 20 o espérate de hecho espérate 20 tú para que lo matas tú claro y esta gente que vengan para acá no lo van a matar en realidad aunque le peguen no lo van a matar yo me da igual me acerco para acá ya está perfecto 58 de daño en serio que burrada venga vampiresa vente para acá y gluten acércate a ella ahora si puedes curarlo bien vale el resto que vayan pegando por aquí a ver si con suerte le pegan no tú no te acerques tanto así con suerte le pegan a los chiquitos que quiero coger al otro espero que se pueda coger y veremos a ver si no voy a poder ahora tendría que eliminar a todos los chicos primero claro mientras me han invocado has invocado no he dicho nada vampiresa vende entonces al que está más alejado gluten síguela tú vente para acá pero no pegas a nadie tú vente aquí a ver si con suerte pegas ahí yo que sé no la ha pegado al grande como es mala mala posición de hecho tú te vas a quitar de aquí y se va a poner aquí horatio este tu avanza para acá y gluten este es el vampiro vale kanske ha sacado aquí bueno esto puede pegar al grande vale venga hombre poder es complicado- Otro ha sacado?? es complicado de coger el tío este Vale aquí la vampireza aquí este Horatio está bien ahí, creo yo Un momento, un momento Hay algo que he movido que no me ha gustado El gordo primero, que se ponga aquí Vale, aquí la vampireza Eso es, gluten aquí Horatio está bien ahí, creo yo Y esta aquí, vale A ver, te pégale al chico, por favor Bien Bien, 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 bien Venga, venga, solo queda uno No sacas más, por favor No, pero no te pongas ahí Joder, es que ese sitio es muy malo Quizás deberíamos hacer que se vengan para acá Vamos a retrasarnos todos Quiero que se muevan de ahí Porque si no lo puedo rodearles bien Esta esquina es muy mala, no puedo pegarle sitio bien Necesito que vengan ellos Vale, vale, vale Eso está mejor Sigue sacando gente Se puede coger, a lo mejor no se puede coger Si todos los tú no saca a alguien Es que si todos tú no saca a alguien, no puedo cogerlo Vamos a ir curando un poco al gordo también Ahora está a punto de caramelo Veremos a ver si puedo Si no saca a nadie ahora Bueno, a no ser que Espérate, a lo mejor puedo Si los mato Horatio aquí Y Diagonela 20 aquí A ver si tirándole la red A ver, a ver Ahora está muerto Le puede Bien Reclutado Se puede reclutar Hostias, qué chulo Tres ranuras Bueno Puede tener sentido Porque es muy fuerte Pero Cuatro max Mamá troll Me ha reclutado la mamá troll Dientes, ojos Y pelo Vivito y coleando Capaz de crear hasta otros cuatro miniguerreros A la vez Con más dientes, ojos y pelo Vaya Así que provenían de aquí En cada turno puede generar a un miniguerrero Débil al fuego Débil ante armas de área de efecto Vale Porque es muy grande, claro Y le puede afectar más que a otro Vale, vale Genial MVP Chesterfield Vale Ha estado bien Ha estado chulo el combate Yo estaba haciendo algo Yo estaba haciendo una misión Que ya ni me acuerdo Ah, estamos Íbamos a la villa esta ¿No? Aunque espérate Si estamos cerca Bueno, no estamos cerca de casa No porque hayamos hecho la otra Estoy por volver a casa y probarlo Además, estamos bastante llenos ya ¿Qué ha dicho el tío ese? Estoy por volver a casa y probarlo Aunque bueno, claro Si vuelvo a casa La misión se fracasa Dice, ¿no? Es verdad La misión se fracasa Venga, no Vamos entonces a continuar Ya la probaremos en otro vídeo Supongo Ah, es aquí ya Sí que estamos aquí, de hecho Villarín A ver si podemos pasarlo Que estamos toca ello de vida Los arqueros prioricen A los objetivos lejanos Vale Pero no es cierto Prioricen a los que estén más cerca ¿No? Vaya, habéis regresado A vuestra querida Villa Orín Supongo que cuando la naturaleza Llama No estamos aquí por eso Habla por ti Yusuf se está cagando Qué homeando Hemos visto que has publicado Una o publicado una misión Señor alcalde Ah, eso es Pese a todo Lamento lo de la masa De la última vez Qué desastre El verdadero problema Es que es el que está haciendo caca En Villa Orín ¿Os quedaréis y buscaréis A ese misterioso caca Echor? Vale, en Villa Orín Solo se puede mirar entonces Ojo Y yo que no tenía nada Que hacer esta noche Oh, venga Pip Te enseñaré la casa Invertida Te va a encantar ¿Y qué del misterio? ¿No tienes curiosidad? Oh, bueno ¿Por qué no? Si tantas ganas tenéis Supongo que no nos quedaremos A ayudar Maravilloso En menudo momento En plenas elecciones Buena suerte Encontrando pistas Podré usar redes Para atropellar Niembros en combate ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el que se cae Tiene una escubilla del váter Como arma, ¿eh? Cuanto menos interesante Anda, hola ¿Qué hacéis hasta ahora por aquí? ¿Qué? Ah, soy vosotros Soy pito genio El conserje Hay bastante lío por aquí Así que creo que deberíais iros Uh, ¿este va a ser malo o algo? Me va a tirar un papel del váter en la mano Tenemos un par de preguntas Que Se acaba de cagar Hostia, es que chulo también El fantasma ese Con la camascara de alien Y el brazo también petado Otra vez no Se está cagando Se está cagando Vale, que no se puede contener No, ¿o qué? Es gratuito Es gratuito Hostia, la verdad es que Ese fantasma da miedo, ¿eh? ¿Es tú quien defeca en Villaurin? Vienen a asustarme cada noche Ah, vale Que está asustado por esta gente Ayudad, me juro Confesará entre el alcalde Gaita Culera Que pone aquí One place, one dream En el, en el, aquí en el váter Vale, vamos Hostia, la verdad es que, tío Da mal rollo Además el arma que tiene Da bastante mal rollo este espectro, ¿eh? Vale, el gordo puede no El gordo no puede hacer nada todavía Lo puede acercarse aquí arriba un poco Esta, en realidad No tienen daño de área ellos No Con lo cual podemos irnos Moviendo por aquí Tranquilamente Que vayan curando Este se puede pegar al zombie Ay, espérate Que no le da bien Aquí al zombie Hacenme lo daño porque tiene casco Bueno, algo le hará Que se vaya curando gluten Que estamos tocando yo de vida ¿Qué ha pasado? Guau, qué fresco Que nadie se acerque Ah, que sí Ah, las mierdas tienen veneno ¿O qué? Las mierdas tienen veneno No he dado cuenta Las mierdas tienen veneno Vale, yo por lo menos Lo puedo pegar con el gordo Aunque se vuelve a envenenar, ¿no? Yo quiero pegar El gordo tiene que estar Cuerpo a cuerpo siempre Si no Bien, además Le hace un mayor daño a él Esta Que venga para acá Por ejemplo Y esto no se puede mover mucho Bueno, que se quede ahí Está lentizado Me queda Horatio por mover Que se venga aquí Ya estamos La verdad que es bastante útil Cuando me habéis dicho Eso de que los que ya han movido Se ponen transparentes Vale, genial Uno menos Lo que no sé es cómo hacer O sea, cómo ver si revive o no Yo todavía no he terminado de entenderlo Mira el fantasma huyendo Vamos a ir por él Con el Quizás con la Vampiresa, ¿no? Horatio se venga aquí Este que se venga aquí Este que se venga aquí Este que aprovecha Para pegar siempre Y esta puede pegar también Ya está No está disgustado tampoco El ciclo P este enorme Igual el daño que acaba de hacer Que prácticamente me ha matado al zombie En un turno Seguimos poniéndonos el veneno Vale, esta va a caer ahora Vamos a por el fantasma Es una pena no quedarme con él Pero bueno, ya tengo otro fantasma Y al fin y al cabo Tampoco estamos ahora muy bien de vida Como para hacer tonterías, ¿no? Vampiresa ahí Y Horatio no llega Voy a intentar pegar aquí A ver si lo mato Aunque le haga menos daño De hecho a lo mejor Debería haber bajado Bueno, lo ha matado igualmente Con los maraños Uh, no ha muerto este Bueno, pero ya Al turno siguiente Filly Billy se llama Ese muere al turno siguiente Ya espero De hecho no se puede mover, ¿no? Si, no ha hecho un crítico de 7 Vale, pues Que lo mate Claro, el gordo en realidad Y los demás podemos ya ir bajando Es contrario Que nos quedemos aquí, creo yo Voy a quedarme con estos dos aquí Y con Horatio voy a venirme aquí Que este le hace más daño Ah, mira, no Este le da igual No, así vamos a por el vampiro Voy a quedarme también con este Porque es tontería Porque estoy bloqueado el paso Ahora ya puedo pasar igualmente Ahora que he abierto el camino Así que Que más sube de nivel la vampiresa Me encanta la vampiresa Está chulo este con la flecha en la espalda A ver si me diesen también esa Esa skin No tengo skin de cuerpo De vampiro Uh, están dándole bien ahí Gluten te necesito Vamos a ir acercándonos con todos Gluten cura por aquí Y tú ahí mismo Venga, quédate ahí Ahí te ando la curación Por encima del váter Vale Seguimos envenenados Vale, a ver si Si, puedo meter ahí Al gordaco ahí en medio Si, si Lo voy a poder Lo meto ahí Esto se puede entonces Quitar un poco de en medio En este gluten Llego en la que se venga aquí Horatio está bien aquí Y la Ah, esto no llega o qué No va a llegar Ah, Horatio se puede venir aquí atrás Bueno, al turno siguiente Bueno, ahora ya hemos hecho un hueco Con esa hostia No sé si me gusta en realidad Que los mueva de sitio O sea, a lo mejor es malo Porque además teniendo el tan poco movimiento Hombre, es cierto que este ahora No ha podido pegar gracias a eso A ver, gordaco Vente aquí Vente aquí Horatio Gluten Vente por aquí Llego en el avente aquí Y esta No, no, no Espérate, espérate Gluten No te vengas ahí Gluten Quédate aquí Y que ahí vaya esta Vale También se cura hasta con los zombies Vale No se ha curado, creo Con la piel de zombie Puede ser Hostia, le ha tirado al agua Bueno, claro Pero ha sido casualidad Creo que es que le ha matado directamente Vale, vale Esto yo creo que ya está ganado Gluten aquí Horatio Aquí en medio mismo Aquí en medio Que le pegues al que sea Esto no se puede mover mucho En realidad Vale Perfecto Han pegado bien Bien, bien Han pegado bastante bien Han repartido bien los golpes Es por parte de donde la tumba Sigo sin saber si eso es que sale o que no sale La verdad es que yo creo que Personal que indispensable Uh, espérate Voy a cogerlo Voy a cogerlo Sí, sí, sí Por tener otra vampira Que ya digo que me ha gustado mucho ese personaje No sé si llevar dos alguna vez en un equipo Pero ahí está Básicamente gasto un poco de oro simplemente Y si quiero puedo llevar dos Que no me disgusta la idea Gracias Os prometo que vendré a limpiarlo mañana A primera hora Limpiar toda la mierda que ha dejado Vale Pues misión completada Hemos hecho dos misiones en realidad Porque también hemos hecho la otra por el camino Y hemos cogido Al Al bicho enorme ese Y a otro vampiro Lo que pasa es que claro Para probar el bicho enorme Voy a tener que quitar al cíclope Porque no me caben todos la pena Joder, será bueno tener más huecos de personaje Me faltan huecos No, no quiero ver contigo ¿Dónde está la casa? Que estoy un poco perdido ahora Estoy subicado Está arriba ¿Por qué no me sale el símbolo de la casa? Normalmente sale un simbolito en el mapa Que te indica dónde está la casa O no lo estoy viendo Yo diría que no está No sé por qué Qué raro Justo arriba, vale Cuidado Cole tampoco me importaría Quizás tener otro Está aquí No, no lo muevas, hombre No lo muevas Que está en buen sitio No lo muevas Que estamos en todo el medio del mapa Hombre A ver dónde me pone ahora Vale, tenemos a este Tenemos a Bolster De hecho puedo ponerle esa skin Oh, qué chulo este arma también Sour Candy Secret Admirer Algo de interrogación No sé Eso, qué es lo que es Hostia, vaya careto también Vale, quiero mirar Esto no sé lo que es la interrogación Voy a mirar también el Sour Candy Una... Esto también puede ser chulo Una... Vale, tengo que ver muchas cosas A ver si me acuerdo La reina está satisfecha El logro desbloqueado Será por haber capturado El bicho ese, ¿no? A ver, quiero ver varias cosas Primero voy a quitar Por ejemplo a esta Voy a poner a Sofía aquí A ver, voy a ver un momento El arma ese ¿Qué significa? 7% Ah, de confundir Vale, vale Ahora Voy a un momento Voy a poner otra vez Chesterfield ¿Nos han dado un arma Pesada? No No, era un arma Vale, era un arma Para pipistrela También que quería ver Esta Nos hace menos daño ¿Ahora mismo cual tenemos equipada? 8 Vale, y 8 contra eso No, esto hace más Llamar pesa más ¿Esta hace más daño Que la que tenemos equipada? ¿Esta hace más daño? ¿Por qué le he cambiado de... ¿Se hace más daño esta? ¿Verdad? Sí Ah, mira De hecho es igual Esta tiene menos peso Con la que le hace más daño Es igual que la más inicial Bueno, es la más inicial Es de su padre, hombre Vale A ver La skin Tenemos una skin De flecha Voy a ponérsela esta Sí Bueno, esperate ¿Qué nivel es Volter? Nivel 8 Este es nivel 26 Vale, en todo caso Seguiré usando esa Para seguirla subiendo Y a ver esta A ver Tengo que hacer hueco ¿Eh? Voy a quitar la vampiresa Por ejemplo Voy a meter aquí Uf, qué burrada Es tres espacios Muchísimos espacios ¿Eh? No sé si quitar a Horatio Quizás Es que claro Esta es para seguir Cogiendo a gente Aunque no sé Si necesita más gente Pero bueno Siempre me gusta llevar a esta Por el tema de la red A este para curar Horatio es como Personaje principal No sé Y además es un buen tanque Y tampoco hace mal daño Joder, el dibujo Fijaos Ah, mira Le puedo poner los cascos O quitárselo, ¿no? Ah, póntelos Tiene todo en movimiento 75% Genera súbditos Vale, es débil Al fuego Y resistente al hielo ¿Vale? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Un combate así Simplemente Vamos a hacer alguna misión Chorra Y a ver si hay alguna fácil Para hacer Joder, son todas complicadas De hecho Hacemos alguna Voy a comprar jaula Sí Hacemos alguna de mapa Vamos a hacer alguna de mapa Venga A ver si son fáciles BattleBlock 3 Es un gran juego cobrativo De plataformas Haciéndose publicidad De sus propios juegos ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde me has puesto? Oso Bueno, tampoco estamos muy mal Por otro lado El 100% No sé si esas son misiones Que se repiten Vamos a ir quizás a por esta Vamos a ir a una por aquí abajo No quiero hacer tampoco Una misión muy larga Porque ya también llevamos un tiempo Y aparte este personaje No sé muy bien cómo funciona A ver si ahora va a ser complicado O algo Uh, cuidado No, 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 no No venga A por mí Una montaña cualquiera ¿Dónde está la misión? ¿No estaba por aquí ya? A la izquierda De hecho está ¿Dónde el tío ese? Aquí El parque de los muertos Uf, dificultad 4 Hay otra que es dificultad 3 Hay otra debajo Vamos a ver la debajo Dificultad 3 Si hay dificultad 4 Pues la hacemos Y ya está Pero es que ya digo Más que nada bien por el tiempo Porque ya llevamos un tiempo Y no quiero que se alargue esto Mucho más tampoco Al final se nos van los capítulos A casi una hora Disfrutad 2 Mira Día de la colada Ayuda a Villa Oculta A hacer la colada Vamos a hacer esta Villa Oculta Fijaos al tío Alcalde de Longfingers Bienvenido Foráneo Soy Longfingers Alcalde de Villa Oculta Ah, hola Parece haber muy buen rollo Por aquí O no En Villa Oculta Solo hay espíritus Que dan mal rollo Jejeje Y mira como tenemos Las túnicas de Xorcismo ¿Sabes qué? Las moras Harían maravillas Con esas manchas Además es un color Que le sienta muy bien A casi todo el mundo Me temo que solo funcionará El agua sagrada Seríais tan mal Tan majos De llevar vuestras túnicas A la bandería Nuestras túnicas, perdón Pero tened cuidado Los residuos ectoplánicos Son un imán para los espectros Vale, tenemos Nosotros tenemos que A los espectros, ¿no? A cambio de la música ¡Hostias! Ah, que ahora nos persigue la gente ¿O qué? Nos persigue la gente ahora ¿Pero todo el mundo? Este no Ese sí Ese sí es un espectro Hay algo aquí Que yo no sé lo que es Que me está siguiendo también Este que va el rollo Que va el rollo No, creo entonces Que son solo los espectros Aquí, Dreckling Aquí Objetivo cumplido Vale, ya está ¿Esto era la misión? Creo que sí Que era eso la misión Vale Entonces vamos a intentar Hacer otra, ¿no? Si no ha habido combate Si quiere Creo que alguna Que al menos tenga algún combate Aquí adelante Mira el cabaleo que esté A ver qué quiere De uno Alguien echa de menos Su lagarto Anda, este lagarto Tiene una etiqueta De volver a la isla salvaje De Clodoper Queen Me recuerda a mi mejor amigo Cuando era pequeña Él también era un lagarto Sí, se llamaba Lizardo Cuidó muy bien de él Hasta que, pues, no sobrevivió Bueno, mi padre dijo Que había desaparecido Porque era mágico Típico de padres Sí, ese lagarto está muerto Vayamos a esa isla salvaje No está lejos Vale, esa isla tan salvaje Como parece Hola Porque ha dicho hola No lo entiendo Vale, esta es otra misión De llevar, entiendo Aquí tenemos otra misión secundaria Vamos a hacer esta ya Por llevarla Y no sé Y no sé si ¿Este no hace daño? Ah, no, no podemos pasar por ahí No sé si hacer algún combate Entonces ya suelto Porque ya Vamos con más de media hora de vídeo Quiero probar al bicho ese Eso lo tengo claro Antes de terminar Joder, ¿cómo llego hasta ahí? Es que es una isla, claro ¿Y cómo llego hasta la isla? Llego al camaleón encima Habéis fijado la cara del camaleón Que es buena A ver si en la isla Hay algún combate interesante Por aquí Eso podrá ir quizás Dispara Pistacholala Vale, entregado Gold Bloodhopper Queen Me habéis traído mi sabroso reptil Árbol 5 de cocinarle y comérmelo Ah, muy bien ¿Qué? Quería creer a tu mascota Jaja, sí Y no hay nada más de decir eso Que alguien confía en ti Le ha sonado a villano ¿Quién ha dicho eso? Pues he sido yo El gran Lizardo ¡Hostia, el Lizardo! Observa el precio del mal ¡Hostia, se la ha cargado en venganza! Y me despido de vosotros Gente del foso Debo abandonar este lugar No perdáis de vista vuestro destino Siempre estaré con vosotros Como si fuera una especie de guía No al más allá Vaya, sí Siempre, siempre, siempre Jaja Da mal rollo Supongo que Queen ya no necesitará todo esto Misión completada Vale, pues nos dan cosas encima Vale Pues salimos de la isla Cuidado Que tampoco importa hacer el combate Pero bueno A ver, yo que sé Miramos rápido Si hay otra misión por aquí Cercana Estanga Y arriba había otra Habíamos pasado por otra ¿No? Que había un tío de estos gordos Aquí a la izquierda hay una, dice Lo que no sé Esto parece un poco laberíntico Esta zona, ¿no? No, por aquí no podemos ir De hecho Por aquí sí Ya hay Que, hostia Un ovni aquí Y una especie de campo de lucha Un tanque también Una de cosas que hay por el mapa, ¿eh? Sale Vale, aquí hay una misión, ¿no? Sí Misión 3 Vale, nivel 3 Establo Mucosidad Seis los primeros en llevaros Pring y Bratos del Establo Mucosidad Represento del Establo Bienvenidos al Establo Mucosidad Y gracias por vuestra paciencia La verdad es que el nombre del Establo No es muy allá, ¿no? Entonces ha puesto nuestro suministro limitado De Pring y Bratos Anda Somos los primeros Seguro que conseguimos algo Esto es genial Está bajo minido Sí Nunca se tiene demasiado Pring Vale Dime que hay un combate Hombre, quiero probar al tío este A la madre troll ¿No? La madre troll Vale, espero que sí Sí, ocupa 3 casillas Oh no Hemos llegado tarde A las rebajas ¿Qué le vamos a decir a mamá? Un momento Que solo queremos uno No pasa nada Espera ¿A qué te refieres con que solo queréis Que solo queda uno? ¿Qué? ¿Solo queda uno? Se está formando un lío Solo queda uno Acabar con ellos del delante Ah, cerraron del Establo Se ha formado un lío No has entendido mal Vale, vamos a ver El tema este del bicho este moba Ahora nosotros tenemos cuatro movimientos Defender vuestro puesto Vale, si se puede Tres en tres Vamos a esperar un poco Que vengan a nosotros Creo yo, ¿no? A ver si iremos invocando gente ¿O cómo va esto? A ver No abráis las puertas Y hay una pelea ahí fuera Hostias Tiro un culo en la cara La máscara es un culo Ojo, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Que no invocas a nadie? En serio, lo de las invocaciones ¿Por qué no? A mí no me funcionan ellos Siempre les funciona Avanzo un poco Horatio vente aquí Y lo maraña vente aquí Vale, he invocado uno Vale, esta gente se controla En solos también, vale Puedes tener hasta cuatro, decía Oye, ¿por qué se curaban? No ponen nada de regeneración ¿Por qué se curaban? No me fijan si se ha curado en realidad Porque al que nos hemos enfrentado Se estaba curando Vente aquí Gluten vente aquí Horatio aquí Y lo maraña aquí Ah, sí, se cura Se cura, se cura de uno Pero no lo ponía A la de regeneración Ni nada Oye, pues este No me disgusta tanto Como la Por lo menos se ve Que va invocando gente Como la gorgona Es cierto que son tres huecos Son tres huecos Hostia, lo que no he visto Oh, ya han matado No tiene mucha vida Lo que no he visto tampoco Es la vida que tiene Espero que tenga mucha vida Este que venga aquí Y estos dos Vamos a intentar rematar a este Si podemos Ahora solo tengo cuatro movimientos En realidad No pega mucho Pero bueno Supongo que lo suyo Es que vaya invocando bichitos Y que esos bichos Vayan tanto pegando Como recibiendo golpes Al final y al cabo Son golpes Que no nos comemos nosotros Esas flechas, por ejemplo Se está comiendo el chiquitín Vale, vente aquí Gluten aquí, por ejemplo Y estos dos Cargados ya Este de una vez, ¿no? Y el chiquitío va ahí Ahí se pone también delante Pegando Vale Uno muero Uno muerto Menos mal Hombre, verás Como idea de bicho No está mal Me va a poder tener hasta cuatro Bueno, ya han matado a dos Pero bueno La cosa es que Tanto como para valer Tres posiciones Tres posiciones son muchas posiciones Ahora te llega Genial Está sacando a otros Si, en realidad Más o menos 75% Si, más o menos Si, de su porcentaje Creo El primer turno que no ha sacado O solamente saca cuando pega No, no Porque el Luchando contra ellos También sacaron Sin haber pegado El primer turno Vale, vamos a intentar Bueno, este le hace menos daño Así que El justo no Pero el resto a ver si Mira los tres muñequitos Y andando Los tres mini troles Le ha hecho seis de daño Bueno, no está mal Si pegan de seis Los mini troles Ya tenemos los cuatro fuera Ya no va a invocar más En principio hasta que Vaya muriéndole Bueno, le están disparando Así que A lo mejor alguno cae No, de momento no Ha aturdido a uno Este que se venga aquí Pues la música Que música más Rara, ¿no? Si, hace seis de daño ¿Ha hecho cuatro? Pero bueno, no está mal Mira, subió el ratio Hombre, este en un momento Te llena el campo, ¿eh? De bichos Además, a medida que vayas muriendo Vas sacando más Eso no está mal Quédate aquí La homaraña que No, la homaraña Oye, un momento Voy a hacer una prueba ¿Tú te puedes subir la homaraña? No, no puedes Digo, joder Aquí ya sería la hostia Vale Mira, los chiquititos De hecho, los chiquititos Le están quitando la posición No, bueno, con el ratio Yo sí que no lo puedo poner aquí ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¿Qué hace el chiquitito Que iba a ir ahí? A ver Era este, vale Se ha quedado aquí Tienen nombre también los pobres, ¿eh? Tienen nombre Mathematica Nets Situation Y Brawler Vale, ha muerto uno Ahora a ver si saca otro Parece que ya queda menos gente ahí fuera Vale, abramos la puerta Van a salir más enemigos Las puertas están abiertas A por el pringue Hostia, que viene más gente Ah, no, pero son aliados A formar tejedoras Es tal y como pensábamos Pretenemos usar el pringue Para hacer trampas en la pista ¿Trampas? Somos inocentes amantes del pringue Igual que todo el mundo Disculpa, viejo No estaba hablando contigo Cuidado, Witsi Han llegado el resto De las Guns and Pringues Hostias Que ahora estamos en mitad De un combate también De... De humaraños Vaya, no sé lo que os gusta Se engrasar las ruedas Una pena Porque ese pringue Va a ser para nosotras En realidad Hemos venido a deteneros El pringue va bien con todo Menos con el patinaje Qué buena suerte El pringue con patinaje Intentando detenernos Vale, tenemos ahora que defenderlas A las otras Uh, ¿qué es? ¿Tenemos que llegar allí? Defender vuestro puesto Conseguid el pringue Vale, ¿tenemos que llegar entonces Ahí primero o qué? Pues obviamente Con este no vamos a llegar Primero Horatio Horatio es el que más corre Vale, nos están ayudando Los otros, vale Tenemos entonces que interceptar A esta gente, ¿no? Entonces íbamos a llegar Antes que ella, ¿eh? ¿Le puedo quizás bloquear El paso con mi humaraña Por aquí? Vale, ahí Entre los bichitos chicos Y va a ser que encargamos a gente Ahora te voy a llegar al turno siguiente Espero que sí Mueve cuatro, ¿no? Creo que sí Vale, llega justo Menos mal Y de hecho, mira Le bloqueo el paso Efectivamente Ahora entiendo que no pueden pasar Así, ¿no? Bueno, nos lloramos ese pringue Juego, no seáis corta rollos Danos un poco de ese pringue No lo hagáis Que jueguen limpio Tal y como lo hacemos Las tejedoras En todos los enfrentamientos Dadle un poco de pringue Claro, todo mejor con pringue Jugamos limpiamente No, vamos a quedarnos nosotros O esa frica de patines Que siempre lo estropean todos Nos largamos Vale Ahora tendrán que combatir Limpiamente en la pista Gracias por ayudarnos Tomad unos patines Ah, me han dado unos patines Son unos zapatos Para Entiendo, para Vámonos Vámonos No hay nadie que queramos coger ahí MVP este Hombre Daño Hombre, verá No está mal el personaje Pero ya digo Tres posiciones son muchas posiciones Es cierto que eso Que va sacando bichitos Y no solo ya No solo ya El El daño que hacen los bichos Sino ya digo El daño que te protegen Porque cuando le pegan a ellos Es daño que no te estás comiendo tú Un momento Tenemos que cruzar el río Por aquí Por la izquierda Porque por aquí No creo que se pueda O sí Ah, sí Parece que sí Este es el simbolito de la casa Que decía que no veía antes ¿Qué dice el cobol, hombre? Aquí estamos ya Vale Bueno La mamá troll está graciosa Pero No sé Si seguir probándola Mira Unos patines Sí Nos han dado unos Patines para la humaraña Una pistolita Arrojadiza Porque es como una Arrojadiza Vale Hemos hecho tres misiones Muy bien A ver Voy a ponerte los patines A ver cómo te quedan Uh, verdad Tenemos más cosas con esta ¿Quieres patines? Mira más rápido que patines, ¿verdad? No creo Vale Pues a ver Voy a hacer una cosa Voy a quitar a esta Aunque ya digo que no me ha disgustado Pero lo veo excesivo Tres, hombre Para hacer algún combate Puede estar gracioso Eh, voy a poner a Volter No era Era Taimio El de 926 Sí Pipistrela Y Yusef Quizás Lo digo por dejarlo mejor preparado No sé si después haremos otra O otra principal O una secundaria Ya iré viendo Ya me lo pensaré Sea como sea, gente Voy a dejar el vídeo por aquí Que ya llevamos casi 3 cuartos de hora Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Esta mamá troll No sé cuántos personajes Nos quedarán por coger Yo creo que prácticamente Todos los que hemos visto Los hemos cogido No sé si me he dejado alguno ahora No recuerdo Diría que no Al principio A priori Y nada, gente Lo que siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado el vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Pit People Hasta luego, gente